Se registró un accidente de tránsito en la vía Codesa. Dos automotores se impactaron, producto del exceso de velocidad. Transegúntes cuentan detalles de este hecho. La tarde de este miércoles se registró un accidente de tránsito en la vía que conduce del redondel de la policía hasta el terminal. Testigos del hecho afirman que hubo imprudencia por parte del conductor infractor de este automotor gris. Según las personas que presenciaron el hecho, iba a exceso de velocidad cuando se dirigía de norte a sur invadiendo carril. Pero él ha venido a una velocidad no prudente, porque ese carro siquiera ha venido de 100 a 120 kilómetros por hora para que lo arrastre al Suzuki 12 metros. Él no se dice que ha venido a 20 kilómetros ni a 30 kilómetros. Producto del mismo, se estrelló contra este Suzuki color rojo que lo arrastró a casi 12 metros. Estamos ahí conversando con unos amigos y el carro del señor, hace unos 5 minutos, si él no se termina de bajar del vehículo de ahí, el señor viene a harta velocidad, dicen los pelados que venían atrás en el vehículo, que afectó al Suzuki. Entonces él coge, dice que los pelados que se duermen. Y ahí coge, dice, sí, a menos apretar el freno, apretar el acelerador y coge y boom, lo arrima el carro hasta acá. Pues si no fuera, sí, 12 metros. Si no fuera una muerte segura, el otro señor, el caballero que fue a pagar ahí un aceite. El que llevaba, llevaba a dos menores de edad, supuestamente la llevaba al colegio. Se pide a la Policía Nacional de Tránsito para que haga presencia en horas picos y que se coloquen señaléticas para que no ocurran accidentes de esta magnitud. Y una calle transitada, tanto como de personas como de vehículos, señor. Sí, siempre se ve esto a diario porque aquí no hay semáforos, no hay policía, las calles feas y todo, todo se completa en esto. Sí, más prudencia de los compañeros de conductores. En el hecho no se registraron personas heridas, solo daños materiales. Los conductores de ambos vehículos llegaron a un acuerdo y no quisieron dar ningún tipo de declaraciones. Los automotores fueron llevados con una huincha hasta el patio de la policía judicial. La verdad, más o menos ahorita son ya las 12, la 1, más o menos 12, 12 y cuarto, 12 y media, por ahí. ¿Él venía del norte a sur? Sí, de allá para acá. ¿A qué va, Simón? Simón. Y el vehículo estaba estacionado justamente aquí, del Suzuki. Con imágenes de Luis Reyes, Luis Guerra, Telecosta.